¡Oh! ¡Qué buena cosecha! ¡Oh! ¡Qué calabaza tan grande! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Voy a hacer una sopa de calabaza para todos! ¡No me sale! ¡Voy a buscar el rastrillo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Los chicos estarán encantados! No entiendo... ¡Oh! ¿Pero dónde está la calabaza? ¡Jejeje! Quizás Bartolito se la ha llevado... ¡Voy a preguntarle! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Jejeje! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás llorando? ¡He pisado el rastrillo! ¿Por qué te has llevado mi calabaza? ¿Yo? Yo no he tocado nada. ¡Jejeje! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Mi ojo! ¡Uy! ¿Eh? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y el rastrillo? ¿Alguien lo está haciendo a propósito? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uy! 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 ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Ja! ¿Quién ha dejado la piel de plátano aquí? ¡Me he resbalado! ¡Jejeje! ¡Ah! Así que has sido tú, bonática. Te atraparé. Simplemente no tiene amigos. No sabe cómo llamarle atención. Iré a buscar al médico. Aquí, aquí, señora doctora. ¡Oh! ¡Os atenderé uno por uno! A ver, a ver... Necesito taparte el ojo con una venda. ¿Con cuidado? ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces un pirata! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa a ti? ¡Me duele la nariz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! A mí también, señora doctora. Por favor, revíseme. ¿Qué te duele? No puedo levantarme. Me duele una pata. ¿Esta? ¿Esta? ¡Sí! Entiendo. Hay que desinfectarla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Así mucho mejor! ¡Solo queda vendártela! Intenta levantarte, Lola. Oh, no duele. Gracias, señora doctora. Que os mejoréis pronto. ¡Ah! ¡La mañana! ¡Es hora de despertar a todos! ¡Oh, Percherón! ¿Ya estás despierto? ¡Uf! ¡Sí! Estoy entrenando. Quiero participar en una competición. ¡Oh! ¡Bien hecho! Despertaré a todos ahora y te ayudaremos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenos días! ¡Ja! ¡Hola a todos, chicos! ¡Oh! ¡Percherón! ¡Estás corriendo! ¡Sí! ¿Me ayudáis a prepararme para la competición? ¡Intenta saltar sobre el huerto! ¡Oh! ¡No estoy seguro de poder hacerlo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Uf! ¡No lo esperaba ni yo! ¡Ahora vamos a complicar un poco el obstáculo! ¡Intenta así! ¡Intenta así! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Parece que me he lastimado una pezuña! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Solo se te ha caído una herradura! ¡Lo solucionaremos rápido! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Continuaré entrenando! ¡Oh! ¡Oye! ¡Espera! ¡Necesitas descansar! ¡Aquí! ¡Toma un poco de agua! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Dulces sueños! ¡Bartolito! ¡Por favor! ¡Despiértame más temprano! ¡Quiero entrenar por la mañana! ¡Está bien! ¡Bartolito! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Uy! ¡Quierías decir! ¡Kikiriki! ¡Ya es tarde! ¡Uf! ¡No! ¡A tiempo! No te preocupes. Estaremos allí y te apoyaremos. ¡Atención, atención! ¡Participantes, prepárense! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Oh, oh! El primer participante no ha podido superar el obstáculo. ¡Wow! ¡Nuestro siguiente participante es un camello! ¡Demos la bienvenida! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Tú puedes! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Supera los obstáculos con facilidad! ¡Increíble! ¡Ha estado a punto de ganar! ¡Oh, chicos! ¡Estoy tan nervioso! ¡No te preocupes! ¡Lo lograrás! ¡Y el último participante es Percherón! ¡Demos la bienvenida! ¡Percherón! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Yu! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Percherón es el ganador! ¡Hurra! ¡Siempre creímos en ti! ¡Bien hecho! ¡Aquí tienes! ¡El trofeo del ganador! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Ganaste! ¡Porque entrenaste mucho! ¡Ganaste! ¡Porque entrenaste mucho! ¡Gracias!